Yo soy de allí, del centro de las montañas, donde tengo mi cabaña y allí vivo muy feliz. Yo soy de allí, donde canta la candrea, donde se oye una guitarra y un cantar que dice así. Ahora les voy a cantar como canta un campesino que escucha los dulces trinos del gorrión sentimental, porque yo soy de allí, como el copil. En la ribera del río, muy cerca del platanal, se escucha aeroso el cantar, del ríbaro en el pollo, porque yo soy de allí, como el copil. Así canta el campesino cuando va por los caminos de su linda borrique. Coño, despierta boricua, así nos dijo el cantor. El borrico está que pica, defendiendo su nación. Aquí, allí, allá, allá y más allá en Nueva York y en Connecticut. En Chicago. ¡Gracias! En Chicago. En Chicago también. Segura. Para los borricos ausentes. Exacto. ¡Gracias! ¡Gracias! El río grande de Loíza en su ribera guardó los versos de la poetisa que su pueblo cultivó. Así canta el campesino cuando va por los caminos de su linda borrique. tighteros de la selvaח genius. Carreteros. ¡Rebooks de los parámetros de laكر woodwindas! ¡Gracias!